Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de fútbol, nos vamos a meter con River y su futuro. Su futuro más inmediato es el próximo sábado. Juan Carlos Fernández con todos los detalles. Y un difícil compromiso, Pablo, porque River quiere escaparle a la zona por evitar el descenso y enfrenta a un equipo que todavía no pudo ganar, si no sumó de A3. Nos referimos a Unión de Santa Fe. River Unión, el próximo sábado desde las 18.15. Somos los primeros que queremos ganar, se nos está negando un poco el triunfo. Creo que por el momento hacemos las cosas bien, en otros no tanto, pero bueno, siempre la intención es obtener los tres puntos donde juguemos. Y bueno, jugando de local y con el objetivo que nos propusimos y partido a partido, tratando de obtener la mayor cantidad de puntos en lo que queda del torneo, creo que tenemos que salir a ganar en cancha de River, de local, y no importa si Unión va a último o primero, eso es indistinto, River tiene que salir a ganar. Con respecto al último partido, quizás nos faltó un poquito más de volumen de juego, creo que lo intentamos. El rival también juega, pero puso mucha fricción, no nos dejó jugar. Entonces quizás se vio no nuestra mejor versión. Y después creo que tenemos que estar tranquilos, sabemos que entrenamos toda la semana de la mejor manera, el técnico trata de poner al mejor equipo y siempre nos brindamos al máximo para que los domingos nos salgan bien las cosas. ¡Gracias! Y leandro Somoza, entre los titulares, Arsenal de Sarandí recuperó a Jorge Ortiz.